Hola, aquí nos encontramos estos abuelitos, ¿compraron, hechos a refri? Ellos me la vendieron por allá, donde tienen plantas. ¿Para qué la van a ocupar? Para echar agua. ¿Cuál es su nombre? Juan de Figueroa. Juan de Figueroa. Juan de Figueroa de Anaya. ¿Y él es su esposo? Él es mi esposo. ¿Cómo se llama él? Sí, él se llama Alfredo Anaya. Alfredo Anaya. Sí. Solo que a él le cuesta escuchar un poco, ¿verdad? Es que él tiene mal oído. Ah. Él está enfermo de aquí. ¿De la hernia? De la hernia, sí. Sí. ¿Ahorita para su casa van? Sí, para allá vamos. Ah, pues vamos, nos vamos. Y yo ando con esta cosa, pues lo miro. ¿Le cuesta? Me cuesta. Y con esto me sostengo si me quiero caer. Porque mire, la vez pasada de esta mano me la quebreve. ¿Hace poco? Me caí. Anduve enyesada del brazo. Ah. Sí. Qué malo, Juanita. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 64. ¿Y su esposo? Él tiene 67. ¿67? 77. Sí. Eso tiene. ¿Y ahí donde viven solo ustedes dos son? Sí, solo nosotros. ¿Y usted? No tenemos quien nos ayude. ¿No tienen hijos? Aquí no tenemos hijos, solo una hija, pero ella no vive con nosotros, está casada. ¿Y no les apoya? No, que ya donde tienen hijos ya no lo ayudan a uno. ¿Y no la viene ni a ver ni nada? No, nunca ha venido ahí. ¿Cuánto tiempo tienen de estar ustedes ahí? Un año. ¿Un año? Un año tenemos. ¿Y en todo ese tiempo no las ha venido ni a ver ni? No, la vemos porque yo voy allá donde ella está. Ajá. Sí. ¿Pero no le ayuda? No, no los ayuda. ¿Y cómo hacen con la comida aquí ustedes? Aquí en vez de dejarle que no aguante el estómago, va a hacer algún trabajito ahí en los lotes y le dan sus cinco pesos, ¿eh? Así. Así ya podemos comprar las tortillas si quieren y los frijoles. Ajá, así que él va a trabajar ahí, el abuelito. Sí, sale a veces, pero a veces no aguanta los caminos. Le acuesta, ¿eh? Está padeciendo de las rodillas. ¿Y eso de la hernia ya no lo pueden operar? ¿Cómo no? Si se dice que yo la vez pasada lo lleve, va. Y me dijeron que había que operar otra vez. Ajá. Pero como yo no tengo dinero, él hay que estar viajando. Ajá. Y cuando lo saco del hospital hay que llevarlo a curación todos los días. Todos los días. Y me tocaba que pagar carros para sacarlos. Ajá. Y entonces por eso yo no lo he llevado a que lo pierden. ¿Y que ya le cuesta a usted? Sí, me cuesta porque así como estoy, yo no puedo hacer nada ya. Sí. Como con esto es la enfermedad de los ojos, no miro. No mira bien. ¿Con un ojo le mira nada más? Solo este, pero este me empaña bien. Ajá. Sí. ¿Y de la vista no le han dicho nada a usted? ¿Cómo no? Si estoy viajando para el hospital, por lo menos ayer ahí andaba. ¿Ahí andaba? Sí. Ah. Y no me han operado porque salí con otra enfermedad. Y tienen que darme medicina para curarme de eso para poderme operar. ¿Para poderme operar? Sí. ¿Me dijo su nombre? Juana Figueroa de Amaya. Doña Juanita. Sí. Bueno, pues ahorita aquí vamos a conocer dónde viven aquí los abuelitos. La vez pasada se acercaron ellos también a solicitar apoyo. Ya escucharon aquí a Doña Juana de que no tienen apoyo de ningún hijo. Solo una hija es la que tienen nada más. Solamente, es que como tenía un varón, pero me lo mataron. Ah. Cumplió tres años ella de muerto. Él era el que los ayudaba, pero no. Ya ves, la mala suerte. Sí. Él era el único apoyo que tenían ustedes. Sí, él era el que los ayudaba, andaba con nosotros. Sí. Es que es el que es malo. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues aquí vamos a conocer dónde viven los abuelitos. ¿Me voy a adelantar un poquito? Ahí venga despacio, no se preocupe. Sí, vamos a conocer aquí dónde viven. El abuelito camina rápido. Ah, sí. Bueno, pues ya escuchamos un poco de la historia acá de los abuelitos. Nosotros íbamos a comprar una cuchara. Aquí hay que ver qué vas a darle, tío. Listo, vamos a entrar de aquí lado. Cuidado con las carretas. Ah, como esas ya no tienen motor, va. Ya no pesa. Con permiso. Ah, pero aquí han sembrado ayote. Sí, él ha sembrado la semilla de ayote. Sí, la ayote, pues en otros países la conocen como calabaza, calabacín. Y aquí tiene también, han sembrado milpa, matas de huerta. Aquí es donde viven los abuelitos. Bueno, antier creo que pasamos por acá y tomé unas imágenes. Ahí parqué. ¿Esa es la carreta que usted tiene para ir a traer agua? Sí, en esa es la calabaza. ¿En esa es la calabaza? Ah, sí, en esa es la calabaza, sí. Porque yo no pude traer porque... Ayer sí ya... No lo debe desajalar el otro porque... El otro que iba a calar, ya no... Ya no pudo. Venga, abrí, abrí. Después le quito el lazo. Vaya a abrir ahí la puerta. Hola, buenas. Me dijo doña Juana. Juana Sigueroa de Anaya. ¿Y él se llama? Y él se llama Alfredo Anaya. Alfredo Anaya. Sí. Bueno, aquí viven ustedes dos, ¿verdad? Sí, aquí vivimos nosotros. Bueno, pues con permiso, voy a pasar a ver aquí su casa. Sí. Aquí ven los dos abuelitos. Esta es la carreta que él tiene para ir a jalar agua. Bueno, ahí jala de todo, ¿verdad? Leña, agua. Aquí tenemos un sillóncito. ¿Esta es la cocina que tienen? Sí, ahí hago un juego para hacer café. Para hacer café. Sí, aquí. ¿Se siente caliente aquí, verdad? Sí, es caliente. Como no hay lámina, sino que plástico. Ajá, y también por la cocina. Sí. Le genera bastante calor. Sí. Aquí vamos a ver. Aquí este... Tiene esta puerta de... Como lavadero, ¿verdad? Sí, ahí se lavaba muy bien. A veces no lavamos porque como no hay agua. Aquí cuesta con el agua. Cuesta con el agua. Y más a ellos que... Más a él que se... Bueno, a los dos se les dificulta ir a traer. Sí, ahí lo hemos visto pasar aquí al abuelo que va a traer agua. En la carreta. ¿Cuántos viajes hace al día de agua? Bueno, a veces... Más tres. Los más tres aguanta hacer. ¿Tres viajes? Sí. Porque aquí para pagar no les alcanza a alguien que le jale agua. No. No, ¿qué? Bueno, pues... Voy a pasar a ver aquí su casa. Por allá, mire. Tenemos un hoyo comenzado para el baño. Para el baño. Pero su mar no puede escarbar. ¿A dónde lo tiene? Ahí, por ahí. Aquí. Aquí. Por ahí está el hongo. Vamos a ver. ¿Este de aquí? Sí, ese sí. ¿Y este lo ha hecho él? Comenzó él y este hermano, pastor, le hizo otro poquito, pues ya no me lo siguió. No, es como cuesta. Sí. Y uno solo, como uno tiene que escarbar y el otro tiene que sacar la tierra. Por eso no hemos podido hacerlo. Ahí los toca que molestar ocupar el del señor ese allí. ¿De aquí de la paz? Sí. ¿De la vecina? Ah, aquí le han dejado un falso para que se pase. Él lo ha hecho, ese falso. Él nos dijo que hiciéramos ese falso para pasar para allá. Vengan al baño, bueno. Hola, buenas. ¿Cuánto te hizo? Pues sí, para que vengan al baño, pero no tiene baño, solo el perrito de hoyo es allí, ve. Sí, eso estaba bien. Entonces, por eso le estoy diciendo yo que usted los ha dado allí donde ir. Para llegar al baño. Sí, lo tengo yo. Pero va que ustedes les hacen el baño, ¿verdad? Sí, sí, podemos hacer el baño. Primeramente Dios. Con la ayuda de Dios todo se hace. Ahorita aquí ando viendo cómo es la casa de ellos. Si se fijan aquí, tienen láminas en la parte de abajo, pero ya está bastante dañada. Vamos a entrar. Sí. Aquí la lámina pues sí, ya está bastante viejita. Y aquí tienen plástico también. Ahorita vamos a conocer acá donde viven ellos, donde duermen. Camitas viejitas tenemos ahí. Con permiso. Camitas viejitas, para ver ahí. Está picada la lámina. Sí, la lámina ya. Aquí adentro no se les moja. Por ahí caía agua y ya le ha puesto un volado así allá. ¿De tapagotera? Sí, de tapagotera. ¿Aquí duerme él? Sí, yo en esta cama los hermanos me la han traído, pero tiene muy bien y medio. Ya son camas viejitas. Sí, todo fue la espalda en las tablas que tiene abajo. Sí, aquí vemos. Este micrófono que lo tenía yo bastante tiempo. Yo tenía bastante tiempo de tener este micrófono ahí. Yo con el teléfono que tenía antes no lo podía usar. Pero hoy sí ya no funciona. Bueno, aquí viven los abuelos. Solo son dos camitas y esas son las cosas que tienen ellos. Entonces acá prácticamente viven ellos dos solos. Y él hace trabajitos cuando le sale algo en la milpa. Sí, así va a los lotes hay a limpiarles a la gente. Les pagan a veces cinco dólares. ¿Por lotes? Sí, pero los lotes aquí son grandes. Y a veces pasa todo el día, imagínese, trabajando para que le den cinco dólares. Sí, pero aquí los terrenos son como de ocho, nueve, como por veinticinco o treinta de largo. Son bastante grandes. Con permiso. Gracias. Vamos a pasar aquí. Hablar aquí con el abuelito. ¿Cómo se llama él, mami? Alfredo Anaya. Alfredo. ¿Don Alfredo? Alfredo Anaya. ¿Qué tal, don Alfredo? Bueno, gracias por qué estamos vivos. Sí, nos comentaba ella que tiene una hernia. Le enseñe en el estómago. Lo tenía, pero me lo operé. Solo la muestra, ahí se le ve el bulto. Aquí lo tenía, entonces me lo toquiste. Pero me hicieron operación, pero quedó un poco mal. ¿No quedó bien de la operación? Tenía la otra cita, pero el dinero no había para estar viajando. Y como me dice ella que no guardó dieta también, como a usted le toca prácticamente... Pues yo no sé qué, él hizo esto, pues. ¿Usted hizo la champita? Sí, él la hizo. ¿Usted hizo la casa? Sí, bueno, pues... Es porque este muchacho me vino también. ¿El pastor? No, no, el señor que estaba... Ah, ¿cómo se llama su vecino? ¿Romeo? ¿Romeo? Siempre hay gente buena, verdad, que les echa la mano. Sí, siempre hay vecinos aquí buenos que... Él estuvo ayudando ahí. Aquí vive el doctor. Cuando hizo la champa. Hola, amigo. Sí, tío. ¿Cuánto tienen ya de vivir acá? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Un año tienen ya de vivir acá? Sí, un año. Sí. Este... Bueno, pues me comentaban que tienen una hija, pero... No les ayuda en nada, no les apoya. No. ¿Y acá solo de lo que él... Solo de lo que usted gana? Solo de lo que él sale a rebuscarse ahí, ayudándole a la gente. Sí, usted tiene problemas de la vista, ¿verdad? Sí, de la vista. Y he salido con otras enfermedades, por eso no me pueden operar todavía. ¿Y él padece de la hernia? Sí, una canina. No sé, y vemos que le cuesta un poco ya caminar, pero ahí anda él siempre trayendo agua. Un año de Dios, él es todo. Sí. Él es todo, que nos ayuda. Sí. Bueno, y acá también le ayudan algunas personas con víveres o... No, aquí no. Son los hermanos a veces que le apoyan. Allá en la iglesia, a veces donde vamos, que a veces nos regalan algunas cositas. Sí. Pero bueno, pues, este... El motivo de nuestra visita es para ver si les podemos apoyar. Sí. Primeramente con la casita, después podemos ver si les podemos apoyar con víveres para ustedes. Ahí está bien. Ya que hemos visto que sí le cuesta a él más que todo ir a traer agua. Sí, sí. Aquí cuesta, cuesta bastante con el agua porque no hay y tenían que ir lejos para... Es decir, que ayer no alcancé, porque estaba incansable el agua. No puedo traer el agua porque ya no... No, no voy a agarrar el otro viaje porque ya no daba el agua, pues. No daba el agua, pues. De la bomba. Sí, como bastante gente llega, bastante gente y solo es una bomba, un tanque, nada más que es el que hay aquí. Pero bueno... Es que solo un viaje ayer. Sí. Así que le digo a ustedes de que pídenle a Dios por la bendición. Ya que solo él puede tocar los corazones de las personas para que los puedan apoyar. Yo sé que les cuesta a ustedes bastante, más que todo, por las enfermedades que los dos tienen, ya es bien difícil y más que sin el apoyo de alguien. Ya he comentado acá a Doña Juana de que antes tenían el apoyo de un hijo, pero lamentablemente por cuestiones de la vida lo perdieron y la única hija que tienen no les ayuda. No los apoya. Pero ahí están siempre ellos tratando la manera de salir adelante los dos y eso se reconoce y tiene una recompensa de parte de Dios. Así es. Así que esperamos traerles buenas noticias muy pronto, ahorita vamos a terminar acá donde el abuelito Silverio y esperamos pues continuar con ustedes, así que pídenle a Dios porque él es el único que puede mover cielos, montaña y todo, ¿verdad? Dios toca los corazones, porque yo aquí mire, no me está preguntando, pero a veces nosotros salimos y yo voy clamando a mi Dios y Dios toca el corazón de alguna gente, a veces en el camino me regalan algunos cinco dólares, ya con eso yo tengo para comprar algo para comer o para pasajes, para salir, así, pero clamándole a Dios, ¿verdad? Porque aquí la única entrada de dinero pues es la del abuelito cuando le dan, porque no es que siempre hay trabajo. Eso no es todos los días, por ejemplo, ayer él no fue a trabajar porque supuestamente él iba a ir conmigo al hospital porque no puedo andar yo sola, pero una persona voluntaria y fue conmigo, ya se quedó él aquí cuidando. Ya se quedó cuidando. Sí. Sí. Es bastante difícil la situación aquí de los dos porque son ellos y más que todo por las enfermedades que también los atacan y ya cuesta más, ¿verdad? Sí. Pero aquí ya les mostré la casa y cómo viven ellos, aquí me dan acompañando los muchachos. Hola. Tienen bastante ordenado aquí los abuelos. Aquí es la cama donde ella duerme, que se la han donado. Aquí está la cama del abuelito también que tienen sus cositas y esto es todo. Ahí tienen con lámina vieja, con ya la madera, si se fijan, también está bastante dañada. Y solo esto es lo único que tienen ellos. Don Alfredo y Doña Juanita. Sí, así es. Bueno, pues ha sido un gusto de mi parte conocerlos. Sí. Esperamos venir pronto con buenas noticias para ustedes. Ya que solo él es el único que puede tocar los corazones y cambiarles un poco la vida a ustedes. Sí. Sí, porque sí se ve la necesidad que tienen los dos. Sí. Más que todo por las enfermedades que cada vez se va haciendo más difícil seguir viviendo. Entonces pídanle a él para que estemos acá y como les repito pues oren, pídanle a él. Sí. Porque él es el único que puede hacer un cambio y traerle bendiciones a su vida. Sí. Así que nosotros nos vamos a retirar ya. Ha sido un gusto conocerlos. Bye. Solo voy a hacer las últimas tomas acá de la casa. para dejar la invitación a todos nuestros amigos que vean estos videos para que puedan apoyar acá a estos abuelitos y cambiar un poco pues como están viviendo actualmente. Aquí les voy a mostrar. Aquí les voy a mostrar. Aquí tienen una cocina de leña. Aquí tienen la casita. Esta refri la han traído para agarrar agua. Este es lo que tiene como lavadero. Aquí han sembrado ayote. Han sembrado maíz. Creo que este es frijol si no me equivoco. Tienen matas de huerta. Y aquí está la salida de ellos. Ellos vienen un poco más cerca de la calle. Pero están más lejos de donde se va a traer el agua. Porque donde Doña Tránsito, si ustedes fijaron, era bastante lejos. Pero aquí todavía estamos más lejos. Porque estamos por la entrada. Así que al abuelo le toca ir todos los días o casi todos los días a traer 3 o 4 viajes de agua. Tienen que caminar largas distancias. Y ya vieron la carretera que ellos tienen. Pues se les dificulta cada vez más por sus enfermedades. Esperamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes para cambiar la vida acá de los abuelitos. Para cambiar acá la vida de los abuelitos. Y la verdad que sí. Sí saben la necesidad que hay. Y confiamos en Dios que podamos reunir y hacer un cambio grande en la vida de ellos. Yo voy a dejar hasta acá el video. Nosotros vamos a seguir acá con los muchachos trabajando. Ya conocimos este caso. De antemano pues agradecer a todos por el apoyo, por el cariño. Y decirles que Dios me los bendiga y me los guarde. Y que me los lleve con bien cuando ustedes anden. Así que nos vemos. Hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.